Hola a todos los lectores de YouTube y en especial a los de Habla Hispana. Yo soy Jo y estoy haciendo un reto especial, leer un libro de cada país del mundo. Espero que me sigan y disfruten conmigo este viaje. Hoy estamos visitando el país 16, Afganistán, con el libro The Patient Stone, del autor Atik Rahimi. The Patient Stone, la piedra de paciencia. La piedra de paciencia trata de una mujer cuidando a su esposo postrado después de un accidente de guerra. Es un libro muy emotivo, muy corto, de tan solo 142 páginas. Se puede leer fácilmente de una sola vez, el cual yo hice. Una mujer desconocida y sin nombre cuida a su marido herido e indefenso. Él está acostado en el suelo y la esposa tiene que hacer todo por él. Ella quiere que se mejore. Después de todo, tienen hijos pequeños juntos. Ella le habla todo el día, a veces toda la noche, de cosas ordinarias mientras le cuida. Está escrito del punto de vista de la esposa, pero escrito en tercera persona. El libro es muy minimalista, con muy pocos personajes y casi todo basado en una sola habitación donde está la esposa. Afuera hay una guerra, se escuchan disparos, los tanques rujen, son tiempos de miedo. La mujer le habla de sus miedos, del pasado y le usa como una piedra de paciencia. Singe Sabo. Es el nombre de una piedra mágica negra, una piedra de paciencia, que absorbe la difícil situación de las personas que le hablan. Se cree que el día que estelle, después de haber recibido tantas penurias y dolores, será el día del apocalipsis. A lo largo del libro, la actitud de la esposa cambia. Al principio, ella suplica que se mejore. Después de todo, ¿qué será ella sin él? Pero después ya no le está suplicando. Poco a poco pierde la fe. Al principio, ella habla de cosas del día al día. Pero a medida que el libro avanza, estas cosas se van escureciendo. La esposa es un personaje muy fuerte. El finland no se esperaba. Estaba muy oscuro e impactante. Pancho y yo le damos este libro, cuatro estrellas. El siguiente país que vamos a visitar en el reto de leer el mundo es Rusia, con el libro Madre de Maxim Goky.